Música Estamos desde hace prácticamente tres semanas ya empezamos a pedir que se pare la cosecha de las hierbas en unas reuniones que tuvimos con la actual vicepresidenta, la señora Michetti ya se le informó de la situación en la que estamos y lo que se venía y entonces no es solo de ahora que se nos ocurrió salir a hacer estas medidas de fuerza sino que venimos advirtiendo de esta situación desde hace un buen tiempo Música Esta es la vía de los tareferos, hay que aguantar siete o ocho horas por día más o menos y te moja todo y después la ropa se seca por el cuerpo de uno y ahí ruge la justicia Y nosotros, tareferos, estamos acá apoyándole en el pedido que ellos están haciendo y una vez que se resuelva vamos a valorar nuestras manos de obra en los servalles Bueno, el reclamo es que se fija el 5,17 y no garanticen el pago de contado Hoy está vigente el 4,80 con la promesa de que debería ser de contado pero hasta ahora no encontramos ninguna respuesta de que se garantice eso Hace dos años atrás se llegó a pagar la hierba verde hasta 4,70 Quiere decir que estamos, que retrocedimos muchísimo con respecto a hace dos años atrás con otra inflación, con otro precio del dólar, con otros números Se retrocedimos muchísimo Hoy se volvió al 2000, están pagando la hierba verde con vale de combustible y vale de mercadería Volvimos al 2000, que eso hace rato que no pasaba, o sea, retrocedimos 15 años Nos tienen a nosotros los colonos de rehén en el medio en una pelea política Para mí esto es una cuestión política entre dos gobiernos diferentes y nos hacen pagar a nosotros